Hola mis Curlis, bienvenida a vuestro canal de YouTube, esta es Curly Mange, yo soy Carmen Mange y hoy estoy aquí para hacer este sorteo de maquillajes, vale? así que si queréis saber más sobre el sorteo, sirví en este vídeo y ya estoy aquí, pues nada, estoy súper incontenta, distraje otra vez de hacer nuevos vídeos porque he estado súper liada y no he podido entonces, para empezar el año, sorteo, vale? voy a sortear estos tres maquillajes que compré en Primark, ok? están nuevos, no los he abiertos porque el sorteo era para el verano pero como estábamos en un momento súper COVID que no se podía ni enviar, ni entregar, ni nada pero, sabes, pues no se pudo hacer nada entonces pensé, vale Curly, hazlo cuando empiece el año 2022 que siempre viene bien el recibir, pues nada, un regalito para elevar el ánimo, de acuerdo? entonces, el sorteo está a nivel solo continente, vale? no va a ir fuera, lo siento Canarias, lo anteriormente me gustaría pero de momento, pues lo voy a enviar solamente a nivel continente, de acuerdo? entonces, y a nivel España nada más, vale? solamente a nivel España, ok? es donde va a hacer el sorteo y luego, ahora, que tenéis que hacer para recibir uno de estos productos uno de estos maquillajes, vale? primero tenéis que meteros en mi Instagram seguirme, por supuesto y luego poner hashtag afroespaña hashtag afroespaña visible, vale? y luego responder a esta pregunta ¿quién fue la primera modelo africana en crear una firma cosmética? vale? la pista Somalia ahora repito ¿qué tenéis que hacer para recibir uno de estos productos? vale? que son tres productos para tres personas diferentes uno es un tono muy oscuro otro es un tono oscuro medio y otro es un tono claro, vale? de acuerdo un tono pues para piel mestiza o piel blanca, vale? entonces lo que tenéis que hacer meteros en mi Instagram seguirme y poner hashtag afroespaña hashtag afroespaña visible vale? y responder a la pregunta ¿quién fue la primera modelo africana en crear una firma cosmética? la pista es Somalia y luego para los que hagan a través de YouTube vale? tenéis que hacerme lo que es un pantallazo enviarme un pantallazo vale? para que yo sepa efectivamente habéis entrado en Instagram y que habéis hecho lo que os he pedido ¿de acuerdo? y así podéis recibir uno de nuestros maquillajes que además podéis elegir vale? si tenéis el tono o la piel oscura o muy oscura elegiría más oscuro si tenéis la piel oscura media podéis elegirlo si resulta que os llegáis más oscuro o más claro podéis ya sabéis mezclar maquillaje con otro ¿vale? o utilizarlo pues para dar para acentuar zonas ¿ok? eso es todo ¿qué más? repito a nivel España a nivel continente ¿vale? a nivel España solamente también y nada más y espero pues que nada que participéis muchos en este concurso porque está muy bien el paquete os llegará pues bien y que luego sí hacer un vídeo yo quiero usar para que se vea que ha llegado realmente el cosmético os pido que hagáis un vídeo en YouTube de acuerdo diciendo que os ha llegado ¿vale? porque así sabe la gente que realmente a quien hay truco sino que llega realmente el regalo del sorteo ¿vale? para el feliz año 2022 así que besito 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 ¿vale? chao y participar muchas adiós ¿vale? 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 ¿vale?